...a la que pertenezco, que es la generación del 68, yo hice peritos industriales de electricistas en Vigo y después fui a Madrid a hacer la carrera superior allí en la castellana y bueno, allí me encontré con, pues eso, en el ojo del huracán de los movimientos sociales estudiantiles pero también obreros allí en Madrid contra la dictadura, ¿no? me impliqué y a poco que te implique ya el sistema se encarga de que te implique más en más entonces las cosas no te dejan demasiada opción por lo tanto, quiero decirte que mi participación en el tardofranquismo y en la transición a la hora de volver a la universidad después de la transición claro, me di cuenta que ya no estaba para terminar la carrera de ingeniero superior que me había cambiado completamente la mentalidad y me puse a hacer historia, ¿no? quizás la explicación es que aquellos que intentamos cambiar la historia yo creo que lo conseguimos, por lo menos un grado, en mi opinión, importante durante el tardofranquismo y la transición digamos, apreciamos especialmente la historia me parecía importante porque te tropiezas con la historia, ¿sabes? si la quieres cambiar y yo creo que de ahí viene mi vocación tardía por la historia después regresé a Galicia y elegí historia medieval entre otras cosas porque me encontré con la identidad nacional de Galicia cosa que viví desde niño en casa sobre todo a través del idioma pero que adquirí una conciencia política y una conciencia historiográfica porque para la formación de las identidades de lo que se llamaba en aquel momento nacionalidades, etc. es fundamental la época medieval aparte que le encontré otros muchos atractivos que me distanciaba un poco del presente en el que yo había participado de manera tan intensa Carlos, y estuviste a parar a centrarte en la revuelta de los infandiños pues la característica del siglo XV, si no recuerdo mal fue uno de tus primeros temas de investigación en aquellos años estaba muy de moda el estudio de las revueltas la comunidad de Castilla las germanías de Valencia bueno, también estaban muy de moda las discusiones de la transición del feudalismo al capitalismo yo recuerdo que había clases en donde de medievales de moderno no hacíamos nada pero de transición del feudalismo al capitalismo lo hacíamos todos ¿cómo llegaste a ese tiempo? bueno, realmente los años de interés por los conflictos y la revuelta son más bien los 70 yo hice toda mi tesis de licenciatura y tesis de doctorado ya en los 80 y por lo tanto digamos, cogí pues los últimos impulsos de esta historia de conflictos y de revueltas y la revuelta de los irmandiños estaba poco estudiada yo hice mi tesina y mi tesis sobre la revuelta de los irmandiños que es una de las grandes revueltas del siglo XV en toda Europa junto con los payeses de Remensa junto con los Xiomping Italia junto con la revolución usita en Bohemia etcétera entonces, además de eso pues tratando con un nuevo enfoque las fuentes transcritas, orales que sobre todo el pleto de Tavera Fonseca llegué a una serie de conclusiones que no eran habituales en la historiografía oficial en primer lugar aunque había una intuición en ese sentido no estaba verificado empíricamente el protagonismo popular de campesinos de artesanos de marineros que ocupaban mayoritariamente los cargos de la Santa Hermandad sobre todo a nivel a nivel local después la inteligencia para hacer alianzas con la burguesía urbana con el bajo medio clero con los hidalgos etcétera y por último el carácter triunfal contra todo lo que nos venían contando de que todos los intentos de rebelión fracasan etcétera el carácter triunfal de la Ruelta Hermandinha fue lo que finalmente ya en el momento de hacer la tesis me enamoró me enamoró más porque no sólo echaron a los nobles algunos se quedaron en Galicia en el exilio interior sino que gobernaron Galicia durante dos años y además después cuando vino la redacción nobiliaria pues no fueron capaces de imponer la represión que es otro también lugar común en parte real pero en parte falso en este caso falso de que si te rebelas te reprimen y tal y mucho más en España cuando vivimos el fracaso de la república seguido por una represión tan sangrienta y tan y tan numerosa por lo tanto encontrarse en la historia de Galicia de España una revuelta triunfante no es no es poca cosa y además porque tú hablabas de la transición del feudalismo capitalismo pero me percaté que hay una transición que es tanto o más importante que pasa desapercibida y que no se valora por el economicismo del marxismo de la época y es la transición del siglo XV al siglo XVI de la edad moderna perdón de la edad media a la edad moderna es una transición muy importante donde surge el estado moderno pero que tuvo también en algunos lugares una participación popular que es el caso luego de Galicia y por supuesto de Cataluña por poner ejemplos los ejemplos más cercanos a nosotros por lo tanto estamos me decía a mí mismo estamos estudiando una revuelta que tiene una trascendencia no solamente para las las coronas de peninsulares y las nacionalidades peninsulares del siglo XV sino para el conjunto de Europa en Galicia los efectos duraron siglos de una revuelta triunfante que en último extremo acabó dándole la propiedad de la tierra a los campesinos eso ya en la época moderna y contemporánea pues bueno ese es el caso una revolución triunfante que se cuenta un poco pocas con las dedos la mano y en 1993 nace historia de Valls fijaros me gustaría saber cómo nace y cómo ha ido pasando porque ha pasado de ser un seminario universitario a una cosa muy importante que es la real academia de perdón tengo un problemilla aquí con la azúcar repito la pregunta ¿eh? ¿cómo el primer un seminario de historia de Valls mira de historia de Valls ¿cómo pasó de ser un seminario universitario a una real academia de historia a debate? en fin yo realmente empecé a hacer historiografía que no historia después de la tesis pero había introducido en mi investigación inicial sobre los irmandiños mucha metodología y mucha historiografía y mucha y entonces después empecé a reflexionar en función de mi propia práctica y empecé a trabajar en temas de historiografía con más con más profundidad y y bueno mis mis viajes por aquellos años eso ya en los 90 frecuentes a la escuela de otros estudios de cintas sociales en París me pusieron en contacto con Anales y pues también a partir de 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 las relaciones en Francia también con la pasan presa en la historiografía marxista inglesa y todo eso y entonces les convencí para que organizáramos un gran congreso en Santiago de Compostela y eso fue el primero en el año 1993 de ahí yo saqué la la conclusión los puse en un trabajo mío la historia que viene redactado un mes después de que era necesario ir hacia un nuevo paradigma consenso chicos me oís disculpad que os interrumpa el sonido está mal vale atendiendo lo que me ha dicho Carlos vale he ido a comprobar ahora cuando hemos hecho el paro que te ha hecho este pitido vale y ahora lo acabo de ajustar para que esté todo perfecto sería muchísimo te lo digo y te lo digo si me das un segundito disculpa Carlos si si tranquilo te digo un segundito eh vale desde las hermandades disculpa los hermandiños desde la revuelta de los hermandiños vale vale pues empiezo con esa pregunta Carlos perdona Carlos o sea hacemos de nuevo la pregunta de los hermandiños ¿no? exacto vale de acuerdo vale un segundito que os aviso podéis hablar de mientras pero no estoy grabando vale 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 pues debió ser impresionante ¿no? estar en París con toda esa gente que marcaba el ritmo claro pero en aquel momento ya dejaba de hacerlo ¿sabes? esa es la conclusión a la que llegué bueno está el técnico ahí peleando ¿eh? con el barco de bajada sí había que había que ir en otra dirección por eso que Historia Debate pasó de ser es un debate solo y hacer un laboratorio de nuevas propuestas eso es vale dale bueno Carlos si en el momento que que llegas a Galicia te interesas por la revuelta de los hermandiños en el ciclo 15 que es una de las muchas revueltas populares que se han estudiado en la revista ibérica ¿por qué te interesas por esta revuelta popular en parte bueno en parte tenía cierta inclinación ¿no? fue cuando biográficamente pues había participado antes de movimiento de movimiento de movimiento campesino etcétera no la niego no niego no niego esa incidencia pero sobre todo me encuentro que siendo muy conocido el tema de los hermandiños en Galicia pues nadie le había dedicado ni una tesis ni una tesina cosa que yo hice todavía había una documentación recientemente publicada muy interesante sobre declaraciones verbales que hablaban de la revuelta hermandiña del pleito Tavera Fonseca y bueno lo dicho hice la tesina hice la tesis sobre ese tema confirmando que se trata de una de las grandes revueltas europeas del siglo XV junto con los payeses de remensa en Cataluña los chiónping en Italia la revolución en Sita en Buenia lo que pasa que en el caso de los remensa y los hermandiños se trata de revueltas civiles aunque para el caso de Galicia tenía una dimensión providencialista clara pero que no era mayoritaria entonces bueno pues es una revuelta profunda participa la mayoría de la sociedad de un protagonismo mayoritariamente campesino artesanal de la gente del mar etcétera que supieron trazar los populares unas alianzas que les dieron el triunfo con la burguesía urbana con el bajo y el medio clero sobre todo los cabildos de las catedrales con los hidalgos y algunos caballeros aislados etcétera y gobernaron dos años expulsaron a los señores más recalcitrantes que son las cabezas de las grandes casas señoriales los expulsaron de Galicia y bueno y cuando volvieron con sus ejércitos la reacción señorial los vencieron en campo abierto pero no fueron ni quisieron iniciar una represión que tendría que ser masiva porque el movimiento había sido masivo el condo de Lemos que era la figura más importante de esa nobleza derrotada dijo que no había de comer de sus robles es decir en gallego le decían le decía el mariscal pardo de cera que colgara los vasallos de los robles de los carvallos y él decía el condo de Lemos que él no iba a comer de los carvallos es que los carvallos de las bellotas se alimentan los cerdos ¿entiendes? entonces que no que no hubo represión en ese sentido y yo creo que fue muy importante porque está más claro que en otros lugares de Europa la participación popular en el tránsito de la edad media a la edad moderna que ha estado muy infravalorada por el economicismo del marxismo de aquella época y es muy importante porque es de la que nace el estado moderno el humanismo etcétera pero también unas clases populares muy empoderadas como diríamos y en el caso de Galicia triunfantes bueno para nosotros que nos movíamos en España y que en la lucha contra la dictadura pues comprobamos la fortaleza que tenían los aparatos represivos como decíamos en aquella época pues que una revuelta pudiera triunfar vamos históricamente hablando nos parecía a mí me parecía muy importante y a los que acogieron los resultados en la prensa recuerdo Manuel Rivas que dirigió un periódico así democrático en aquel momento importante en ese momento y decía por fin por fin una revuelta que no es diezmada por la por la por la represión ¿no? entonces yo creo que es muy importante esa transición hay que rehabilitarla entre la época medieval a la época moderna porque condiciona pues todas lo que vino después es decir el antiguo régimen y este a su vez la época contemporánea por lo tanto fue muy satisfactoria esa investigación y no te digo para Galicia ¿no? Claro escucho una cosa para el área de que a ese interés por la media tu interés por la historiografía también fue patente y justo en 1993 hace historia a debate un pequeño seminario universitario que acabó siendo la Real Academia Internacional que es el tipo que tiene ahora la Real Academia Internacional de historia a debate cuéntanos ese final de los anals y tu participación en la creación de ese bueno la R no es de Real o sea seguro que al lector es que yo lo he leído por ahí es que Red Académica Internacional Historia de Debate era lo que nos faltaba que nos coronaran y yo he de tener algo aquí que no pero he leído es Real Academia pues alguien que se equivocó pues no sé tampoco ha comenzado pero la realeza no te olvides que es de origen divina y nosotros surgimos de abajo entonces decirte que en el año 93 yo aproveché que estuve esos años 90 visitando la escuela de Autostudios de Ciencias Sociales en París primero como becari y después ya como director de estudios etcétera y allí establecí relaciones por lo tanto con lo que eran los terceros de Anález en aquel momento y a través de ellos pues con la historiografía marxista inglesa y otras y otras y otros contactos que aprovechamos para realizar el primer congreso que se llamó así la historia de debate en Santiago de Compostela para estudiar la situación de nuestra disciplina después de la caída del muro de Berlín siempre teniendo muy claro que si cambia la historia cambia la escritura de la historia y poníamos digamos incluso pusimos en el cartel de convocatoria del congreso pues eso el muro de Berlín cayendo entonces ahí un poco tuvo una importante presencia orgánica Anález pasan presen etc y yo hicimos tres congresos más uno el segundo en el 99 el tercero en el año 2004 y el cuarto y último de momento en el año 2010 tocaba este año 2011 el quinto congreso pero la pandemia lo impidió veremos si lo podremos hacer o no el año que viene porque los hacemos siempre coincidiendo con los años sacoveos en que se da pues eso esa peregrinación a Santiago de Compostela porque planteábamos en 1993 eso nuestro congreso como una peregrinación de los historiadores del mundo para analizar el estado de nuestra disciplina decía que pues en el congreso con todo yo quede claro que estamos ante un final de ciclo historiográfico y que anales y el marxismo ya no iban a decir nada nuevo y que tendríamos que buscar caminos nuevos para unas realidades políticas sociales culturales nuevas que se iniciaban con la caída del mundo de Berlín y han llegado hasta el paroxismo hoy en día porque claro en estas dos tres décadas anteriores pues eso ese momento de cambio ese tránsito del siglo XX el siglo XXI se ha acentuado mucho más con lo cual creo que estábamos muy acertados yo publiqué un trabajo en ese momento como conclusión del congreso la historia que viene que en el año 2001 dio lugar a un manifiesto historiográfico firmado por 600 700 historiadores de 40 o 50 universidades de todo el mundo por eso más que un más que un grupo yo diría que somos una red porque a partir del año 99 aterrizamos en internet y ahora ya el grueso de nuestra actividad se realiza en las diferentes redes 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 sociales aunque pretendíamos hacer un quinto y ya dije congreso presencial mejor dicho sería digital y presencial a la vez este año que no que no pudo ser por el COVID pero 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 será digamos en la web se explica que historia de debate es una red es un foro es un taller de experimentación y es un proyecto historiográfico ¿no? ¿cuáles han sido los principales logros en estos artículos en los medios? Bueno como foro es que hay en la web hay centenares o miles de participaciones en decenas de debates etcétera de eso no hay duda lo más interesante es como movimiento historiográfico como una propuesta para ejercer el oficio historiador en el siglo XXI bueno ahí me correspondió hay un papel individual a mí ir haciendo las propuestas y después también en función de las reacciones y de los debates ir aquilatándola hasta hasta hoy en día y hace poco hace dos años o así en la Universidad de La Habana puse un balance del manifiesto del año 2001 o sea pues eso casi 20 años después y con alguna excepción en general se han ido confirmando sus nuevos caminos que se abrían yo que sé por ejemplo una idea digamos menos menos positivista del papel del historiador que el historiador tiene que jugar ahí un papel de hecho lo juega pero se ocultaba etcétera por ejemplo ampliar hasta el momento los positivistas han relegado el historiador casi ser alchimero casi perdón el historiador a ser alchimero no no así es y entonces eso por un lado por otro lado acercar hasta el momento por ciento el objeto de nuestra investigación lo que llamamos historia inmediata otros le emplean otros 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 términos hacer una historia más digital yo estaba viendo a la hora de dar en ese curso de vídeos breves que estoy terminando de dar en las redes etcétera estaba viendo y la primera conferencia mía grabada fue del año 1990 es decir que hemos sido muy pioneros en el uso de las nuevas tecnologías y historia de debate como web nace en el año 99 y bueno pues ahora claro estamos en youtube estamos por todos los lados en linkedin estamos por todos los lados pero quiero decir que en un momento que la profesión está descubriendo la digitalización como consecuencia de la pandemia pues ya llevábamos yo estoy terminando de grabar esta serie de vídeos sobre qué es la historia pero es que yo he grabado varios cursos ya los años anteriores de mis clases para que los propios alumnos de ese mismo curso trabajaran no solamente con su presencia en las clases sino pudieron también repasar lo que se decía etcétera por lo tanto en muchos aspectos hemos sido precursores de lo que ahora ya está más más al cabo al cabo de la calle y por lo tanto fue un balance muy positivo más positivo de lo que se pensaba porque la resistencia al cambio de paradigmas a lo que llamamos nosotros nuevo paradigma entendido con un nuevo consenso historiográfico sin hacer tabla rasa del siglo XX y apoyándonos en todo lo que había avanzado que no fue poco análisis del marxismo pues generó una resistencia muy fuerte cuando sacamos el manifiesto en el año 2001 yo me encontré que había cuatro grandes tendencias en general internacionalmente hablando los partidarios una vez después del declive de Anález y del marxismo los partidarios de la vuelta a Von Ranke y al positivismo que eran muy fuertes no porque estuvieran organizados sino porque fue una relación natural volver al archivo al documento y no complicarse más la vida olvidarse de la historiografía y todo eso después estaban los que continuaban con la nueva historia de Anález y el marxismo después vinieron los posmodernos a convencernos todo lo contrario que decían los positivistas que la historia no era una ciencia y no debía debía abandonar toda pretensión de ciencia y era decían ellos una rama de la literatura y pues estábamos los que estábamos hablando del nuevo paradigma no solo historia de debate sino también otros porque solemos recoger iniciativas que van en esa línea de adaptación de la disciplina del siglo XXI en nuestra plataforma de propuestas pero nadie en ningún otro lugar del mundo ha hecho lo que hemos hecho nosotros articular esas propuestas como un programa historiográfico que en buena medida se está cumpliendo pero tampoco te creas que es mayoritario del todo lo que pasa que el positivismo está a la defensiva el modernismo ha fracasado es residual nunca tuvo mucha influencia en el ámbito latino pero bueno ahora menos todavía en el propio mundo anglosajón pues también está muy de retirada por lo tanto hay una esperanza historiográfica de como decíamos al finalizar en el manifiesto para una nueva primavera para la historia en eso estamos todavía estamos batallando yo creo que hay una dominancia en el utilitarismo en ver las ciencias como ciencias entre comillas útiles solo aquellas que tienen una transformación industrial o digamos capitalista y dejar la literatura la sociología la historia la geografía como 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 artística así es en ese contexto Carlos como digamos se ha producido cierta burocraticación de la investigación es decir esta lucha de los contratados de la universidad por presentar papers al precio que se hace para que costen sus currículos pues mira eso es el sistema académico yo no los jóvenes que comienzan se les dice lo que lo que tienen que hacer si quieren prosperar y sobre todo si quieren asegurar un puesto académico un puesto de trabajo que es como comprenderás fundamental entonces el currículo se cuenta por acumulación de ítems se cuenta a peso no cuenta la calidad y eso dificulta la creatividad y la renovación por eso que yo creo que independientemente de que a veces los usos académicos te obligan y estás dentro de la academia independientemente de eso el historiador de vocación concretamente dentro de la universidad no debe perder de vista nunca que nuestro objeto es crear conocimiento histórico nuevo porque cuando lo hace pierde su identidad y hay mucha pérdida en ese sentido creo que la generación a la que yo pertenezco biológicamente porque como llegué tarde a la academia historiográficamente académicamente no tanto ha demostrado como con la renovación de los años 60 y 70 como se puede hacer historia académica renovando y comprometiéndote con la sociedad que te que te rodea y esto nosotros creemos que es indispensable que las generaciones jóvenes de historiadores lo asuman también para para el contexto actual que son los comienzos del siglo XXI es uno de los objetivos de historia de debate hay un punto de manifiesto que le llamamos relieve generacional donde con mucha con mucha pena constatamos que nos encontramos jóvenes que comienzan y que no pasan del uso del documento y que no tienen preocupación ninguna ya no digo externa sino incluso interna sobre la metodología la historiografía y todo eso está cambiando pero muy lentamente muy lentamente y eso eso coarta el futuro de la historia como disciplina académica porque son las nuevas generaciones por otro lado muy golpeadas por la perqueridad y la falta de puestos claro que y entonces bueno es que claro la historiografía marxista despreciaba un poco el académicismo lo cierto es que muchos de los historiadores marxistas más famosos fueron los historiadores al margen de la universidad bueno en la actualidad nosotros estamos entrevistando mucha gente que está haciendo historia fuera de la universidad vale es decir y parece que hay una dificultad tremenda en enganchar una cosa que de la que luego hablaremos sobre el sentido de la educación en la historia es el cómo enganchar lo de fuera de la universidad con lo de la enseñanza secundaria al final no sé si ahora las facultades van a quedar solas haciendo cosas cuando la verdadera ciencia van a quedar fuera no no eso es un cambio que que fuerte en las comunidades de historiadores es decir que en la enseñanza media y en otras profesiones se está investigando mucho y la falta de puestos para 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 jóvenes en los cuadros universitarios facilita eso pero pasa por ejemplo en la memoria histórica la mayoría de los trabajos de investigación sobre todo represión y colaboración con las asociaciones y todo eso lo llevan profesores de instituto como todos sabemos y después pero incluso en mi campo en historia medieval por ejemplo pues formamos jóvenes leen las tesis doctorales buscan trabajo por otras vías y y y sigue investigando etcétera es decir que ha habido esto que tú dices es un cambio muy profundo de la profesión de de historiador que la universidad no tiene capacidad de absorber todos los buenos investigadores que forma y que genera y que sigue investigando al margen de la universidad siempre hubo algo de eso pero nunca tanto como hoy eso es un cambio profundo en las comunidades de historiadores porque además estos profesores de enseñanza media o investigadores que tienen otro tipo de trabajo participan también en congresos etcétera yo creo que es un cambio muy positivo porque digamos que el historiador que está afuera se ve menos condicionado por el conservadurismo academicista etcétera y segundo que no tiene el problema este que tengo que publicar por la necesidad el currículo sí el currículo sí exacto y después además nos permite hacer historia en contacto con la sociedad porque la universidad que es un invento maravilloso comprendes dedicar investigadores y profesores a todas esas disciplinas saberes y fin es un ejemplo maravilloso pero también endogámico como sabemos aísla bastante de la sociedad a pesar de que a veces los propios gestores etcétera pues hacen un esfuerzo pero es muy difícil porque está es toda una tradición endogámica que tiene la universidad y si una parte de esa investigación que es tan 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 rigurosa y tan avanzada como la que se puede dar dentro se da fuera de la universidad eso facilita o debería facilitar nuestra relación la relación de la profesión de historiador con el mundo que nos rodea no olvidemos que no lo digo solo como un deseo o porque pensamos que la historia tiene que estar al servicio de la sociedad que es la sociedad que nos paga en la investigación en la asignanza pública o sea eso lo debemos y a veces no cumplimos con este deber porque miramos para nuestro propio ombligo escribimos para los propios colegas entonces hay que escribir con rigor pero para todo el mundo entonces creo que eso es un cambio importante junto con la digitalización de la historia porque eso también nos acerca a la mayoría social y le da voz a muchos historiadores que o están en la universidad en un lugar secundario porque la universidad funciona según criterios de antigüedad estatus etcétera o bien porque simplemente están fuera de la universidad y o cualquiera que tenga algo que decir lo publica en Academia Edu y todo cualquiera que quiera proponer algo o debatir algo pues tiene foros por doquier para hacerlo es gratis y existe un público deseando escuchar cosas cosas nuevas entonces son cambios que se están dando uno de ellos que pasa desapercibido es lo que tú dices es decir el hecho que la desacademización de la historia relativa porque cuando hablo yo de quien investigan fuera de la universidad es no debemos olvidar que los formamos nosotros en la universidad o sea son historiadores formados o de otras disciplinas en la universidad que siguen investigando por lo tanto es parte de la comunidad académica de historiadores eso lo hemos detectado ya hace tiempo en Historia Debate y está en las conclusiones me parece que del tercer congreso como un hecho rechamante porque claro date cuenta que nosotros nos enteramos fácilmente porque al convocar un congreso ves un poco la relación de todos los que quieren presentar ponencias de todos los que se inscriben un congreso quiero decir de estas características con un número muy elevado de ponentes y una participación pues eso en tres sesiones paralelas durante una semana Carlos vamos a hacer un paréntesis porque quería hablar del libro que tú has publicado hace mucho tiempo me lo digo porque la situación es la española con la potencia que tiene el tema nacionalista ha generado muchas discusiones y tú has publicado un libro que se llama La Base en materia de la nación el concepto de nación de Marx y en inglés y claro supongo que recurrirnos a la vieja pregunta entre los ámbitos marxistas ¿se puede ser marxista y nacionalista o solo puede ser una de las dos cosas? ¿contesto ahora? Sí, sí, sí Ah, sí Ah, pues sí claro, mira ese trabajo al que te refieres que lo editó el viejo Topo hace poco y que tiene como sobre título La Base Material de la Nación es un trabajo de investigación sobre las obras de Marx y Engels no solo las obras fundamentales sino también cartas artículos de prensa sobre cómo ellos se posicionaron entre los nacionalistas de su época y los procesos nacionales de su época y cómo buscaron un concepto materialista para buscaron de nación cosa que es muy desconocida porque no sé quién haciendo una lectura muy parcial de de los fundadores del marxismo se ha sacado eso de la manga de que son antinacionalistas de los marx y engles para nada pero es que además si ellos mismos en la correspondencia Marx por ejemplo la hija de Marx contaba Jenny contaba de que en mi casa somos todos fenianos y porque Marx tomó una postura muy beligerante en dos casos Irlanda y Polonia y en ambos casos en favor de los nacionalistas respectivos en el caso feniano en Irlanda y de los nacionalistas polacos decía incluso que el proletariado como el lenguaje de aquellos años que el proletariado internacional el proletariado como clase perdón en el caso irlandés y en el caso polaco tiene que poner delante de sus reivindicaciones de clase las reivindicaciones nacionales porque no habrá liberación social mientras no se liberen desde el punto de vista nacional Polonia e Irlanda fijaros vosotros está escrito por ellos mismos no se puede ocultar y lo que pasa por tanto si Marx y Engels pudieron ser pronacionalistas en esos casos concretos y también otros porque en el fondo eran también pronacionalistas en el caso de la unidad nacional alemana claro desde un enfoque distinto que la burguesía la burguesía que ya quería formar la nación burguesa y ellos querían que se igual que decían que se desarrollara rápidamente el capitalismo porque eso genera un proletariado poderoso creían que se desarrollara también el estado burgues para después tomarlo pero de un modo u otro también eran pronacionalistas pronacionalistas alemanes entonces ¿cómo llegamos a este extremo de que esa pregunta esté al cabo de la calle? si se puede ser de izquierda nacionalista hay que decir que está al cabo de la calle en Cataluña es que en Cataluña ese debate está envenenado completamente está completamente envenenado yo lo viví en la promoción que hicimos de la base material de la nación está envenenado donde vi que el debate tan turbio y tan polarizado que existe en Cataluña dificultaba la comprensión de lo que yo quería decir y es aprovechando las obras de Marx de Engels y ver Borhoff de que la nación como todo fenómeno social tiene una base material no solo idealista y el plantear la nación como un hecho subjetivista radical como un hecho generado por la conciencia por la tradición política es lo que impide ver lo que es realmente los hechos nacionales y sobre todo para un historiador entender como pueden las identidades nacionales perdurar a lo largo de los siglos por ejemplo yo en el caso de Galicia a diferencia de País Vasco y Cataluña siempre la identidad nacional fue popular y nunca tuvo hasta el siglo XIX apoyos de élites y menos políticos ni nada y sin embargo sobrevivió siglos desde la formación de la nacionalidad gallega en la plena edad media pues hasta hoy en día eso obviamente el nacionalismo es mucho más reciente desde el siglo XIX no confundir nacionalismo con nación entonces como hecho social como hecho comunitario la nación no podría subsistir tanto tiempo sin tener una base material y ahí es donde Marx pues crea utiliza el concepto de condiciones de producción condiciones espaciales condiciones históricas en fin toda una 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 serie de herramientas que después desaparecieron de los de los no sé de los manuales sobre todo el Martha Hanecker que se hicieron en los años 60 70 para explicar lo que era el Marxismo a ver se habla del modo de producción de las fuerzas de producción de la formación social pero el término que tanto usaron Marx y Engel que son condiciones de producción que te obliga a situar en el tiempo y el espacio el fenómeno que estás estudiando sobre todo el fenómeno nacional desaparece porque no interesa porque quizás es demasiado concreto o porque empieza a calar esa idea de que el nacionalismo como es internacionalista pues es antinacionalista Marx indicaba que la clase obrera para para hacer la revolución mundial primero tiene que tener la hegemonía en su propio país y decía tiene que convertirse en clase nacional como pudimos olvidar todo eso yo deciros que cuando hice esa investigación y escribí la primera versión en los años 80 del libro en gallego pues realmente mi inquietud era solamente pues de aprendiz historiador en aquel momento no es decir como es que la nacionalidad de la liga ha podido subsistir X siglo sin apoyo superestructural ninguno en un ámbito exclusivamente popular etcétera entonces tiene que haber una base material y me la encontré esa explicación esa intuición mía se confirmó leyendo todo esto todas esas publicaciones menores y mayores pero también menores de Marx y Engels y ayudado por el judío Berbero Hop que tenía la misma inquietud y que la plasmó a principios del siglo XX en unas obritas que pasaron desapercibidas porque pues vino el stalinismo y todo lo que no fuera ortodosia acabó acabó con ello bueno en gran medida todo ese problema nacionalista que tenemos ahora es porque yo creo que en la actualidad estamos utilizando el riesgo de los hechos durante toda la historia valgada que es utilizar los hechos históricos para justificar el presente es decir si soy nacionalista quiero justificar que presigo nacionalista para justificar la posición actual y si soy antinacionalista quiero utilizar a Marx para delver con el establecido entonces esto es una práctica que yo creo que hace mucho en la actualidad y que claro y puedo decir que digamos de mucho la historia porque evidentemente cualquier cosa que se haga desde el presente al pasado tiene una huella del presente pero una cosa es una huella otra cosa es una manipulación que yo creo que se está pasando acabo también de hacer un tiempo de publicar sobre el paradigma el nuevo paradigma de la historia y hablas ahí de eso que hemos estado hablando de la gran relación que tiene entre la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria y me hace mucha gracia cuando entras en el tema de las competencias porque las competencias yo creo que o la enseñanza por competencias es una de esas cosas que yo creo que se venden como objetivas cuando se está haciendo una utilización muy subjetiva de ellas es decir dice que dentro de las competencias no hay competencias en un estado historiográfico ni filosófico como si las competencias para vivir no se necesitan la filosofía ya no por la historia bueno si yo yo publiqué un trabajo que se titula que se titulaba propuestas para un nuevo paradigma educativo de la historia por cierto una una investigación mía que partió de de la participación en aquel encuentro en la taula en Barcelona en el que nos conocimos y ahí hice un trabajo normalmente me dedico a estudiar las tendencias historiográficas entre otras cosas pero encontré que había que para entender los paradigmas de la didáctica había que hacer un trabajo de buscar las tendencias pedagógicas didácticas que influyeron en la enseñanza de nuestra disciplina y el motivo de ponerme a hacer historiografía didáctica digamos es que me extrañó mucho que una cosa tan tan impuesta como la educación en competencias impuestas a partir de la OECD y de los y de los gobiernos nacionales en los diferentes países occidentales impuesta en mayor o menor grado y aquí en las universidades europeas en Plan Bolonia y me preguntaba ¿cómo puede ser que los colegas de didáctica de la historia no fueran críticos o más críticos con la educación de competencias porque realmente se trataba de trasladar de la enseñanza laboral a la a la a la enseñanza secundaria o a la enseñanza superior pues toda una serie de de paradigmas como si todos fuéramos aprendí como si lo que enseñáramos es un oficio de 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 mecánico o o o de o de electricista ¿no? o sea ¿cómo se pudo aceptar eso? yo entiendo que era la época dorada del neoliberalismo y que lo hiciera la OECD que ahora cambió ya no es ya sabes las instituciones nacionales internacionales ahora a partir de la pandemia están en otra onda afortunadamente mejor para más favorable a la a la a la sociedad que la que estaba en aquel momento y entonces empecé a buscar donde donde salía eso vi que había no sé tendencias didácticas progresistas constructivismo paulo freire y toda una serie de cosas y y que esta educación competencia caía del cielo mejor dicho del cielo de las alturas es decir de los poderes económicos y políticos constituidos no solo en el ámbito nacional sino sobre todo en el ámbito internacional y y la conclusión a la que llegué es doble primero la necesidad de volver a poner el profesor en el centro del proceso educativo porque la educación en competencias lo lo reducía a un simple facilitador como ya sabemos segundo recuperar lo de la educación en valores y hacer que la educación en valores esté por encima de la educación en competencias porque si no los valores desaparecen en todo el plan de las competencias en ningún sitio está que eso tenga que ser regido por valores los valores son de eficacia de habilidad laboral de capacidades concretas Carlos puede ser un asesino muy competente pero no hay ningún valor humano que te autorice el asesino bueno pues entonces lo que decía volver a poner en el centro al historiador como transmisor de valores y de conocimiento sin abandonar esa idea del aprender aprender porque las dos cosas hay que hacerlas a la vez segundo poner la educación en valores por delante de la educación en competencias y en tercer lugar asumir una idea que surgió en la comisión tuning cuando se trató de adaptar aquí a la ciencia de la historia todo esto de la educación en competencias de que el profesor enseñe habilidades historiográficas con el uso de fuentes que era una vuelta que le dieron a los colegas allí muy inteligente es decir es necesario enseñar habilidades y herramientas para el manejo pues que sea para el manejo en este caso de las fuentes pero quizá lo más importante es eso sin tirar en fin con el agua sucia digamos el niño por el agujero de la bañera aprovechar reformulando la educación en competencias pero poner la educación en valores por encima de la educación de competencias a la hora de enseñar y el hecho del aprendizaje colectivo no debe reducir al historiador a alguien que tiene la boca callada para que los alumnos abren sino que los alumnos deben hablar pero el profesor debe también hablar porque tiene la responsabilidad de enseñar y de transmitir no solamente conocimiento sino también valores si no no hay futuro para la enseñanza de la historia y no hay futuro para la enseñanza si no se enseñan valores no se trata de una asignatura para la formación de ciudadanía se trata de saber de cómo se ubica el profesor en este caso el profesor de historia en un siglo donde vivimos todas estas tensiones que terribles y donde a los niños y después ya en la universidad a los adultos hay que enseñarles cómo guiarse ante este mundo que tiene su parte tenebrosa y su parte peligrosa y eso no puede ir separado de una formación profesional que además en ciencias humanas y en ciencias sociales tiene que tener esta dimensión de valores sino como ya tú decías es que ya no sabemos ni a dónde vamos ni para qué sirve nuestra profesión concretamente para qué sirve la historia bueno pues Carlos con esto damos mantenido mi parte de la entrevista ahora cortamos y Junior te explica su parte ¿estás ahí Junior? ¿nos oyes? ¿me oís ahora? sí vale falta luz falta luz hágase la luz bueno ahí algo se acopla ahí ahora vale a ver te explico un poquito cómo lo tengo yo planteado ¿vale? mi parte es bastante menos académica ¿vale? y básicamente a mí me gusta intentar despertar el interés en la historia de gente que no tiene por qué tener interés en la historia ¿vale? entonces yo lo tengo planteado como una serie de preguntas un poco genéricas pero que básicamente para que te hagas una idea hoy en día un joven que tiene un trabajo precario de repartidor en la nueva economía urbanizada te lo estoy diciendo o te lo pregunto grabando eso solo para avanzarte que tiene unos ídolos de barro cuyo ejemplo moral es irse a Andorra a pagar impuestos o pagar menos impuestos dice que no tiene ningún interés en la historia ¿por qué le tendría que impotar la historia? ¿vale? esa es una de las preguntas que yo me hago sobre todo porque a mí lo que me gusta con estas entrevistas es intentar llegar a una serie de gente para despertar un poco la conciencia social de quienes somos donde estamos y de donde venimos ¿vale? después de esto te haré alguna pregunta en relación a los jóvenes que ahora están por marcar después de hacer la selectividad que quieren hacer historia ¿no? con todas tus experiencias ¿quién les podría decir? y después de esto ¿vale? haremos un pequeño juego en el que yo te diré algunos conceptos históricos para que tú me des opinión ¿la segunda pregunta sobre qué era? la primera pregunta eran los precarios sí y la segunda la segunda pregunta era en relación a un joven que hoy acaba de terminar la selectividad y está marcando las universidades a donde desea ir o le gustaría ir ¿qué le dirías a ese joven que va a empezar la carrera de historia? o es más ese joven que está dudando sin marcar la carrera de historia ¿vale? porque yo esto lo pregunto porque creo que a veces hay poca promoción de estas cosas ¿no? en relación a todo lo que hablabais de que claro la educación con competencias la educación en plan Bolonia que yo me acuerdo porque lo viví y lo compartí bastante fuertemente ¿vale? esa es la segunda pregunta entonces después de ahí yo te diré una serie de conceptos históricos ¿vale? para que tú libremente me digas que se te pasa por la cabeza a hablar del positivismo a hablar de algunas competencias de tiempo este lo tengo aquí apuntado cuatro o cinco conceptos que si crees que quieres quitar alguna cosa no lo dices y al final de ahí ya pasaremos al minuto de oro con la pregunta de ¿qué es la historia para ti? y como ya viste por el canal exactamente para qué sirve la historia la pregunta es menos académica y mi dista yo es de ¿qué es la historia? siempre trato de preguntar ¿para qué sirve la historia en el mundo real? que es una pregunta que la gente también se hace mucho ¿no? y finalmente aparte cuando termino la entrevista estamos haciendo una recompilación final para luego montar un vídeo aparte con todas las respuestas de los invitados que es en tu campo en concreto que es la esterografía si pudieras recomendar una obra para alguien que no es especialista ni es historiador ni quiere introducirse ¿qué obra? ¿qué libro? o cualquier otro formato que yo decía ¿lo sabes? recomendarías para acercarse a esa pasión a la esterografía eso es un poco lo que te voy a preguntar espero que te parezca bien estupendo me parece bien voy voy así perfecto un segundito vale a ver que pongo mi micro vale hola ¿me veis todos? sí perfectamente vale pues me presentas tú ¿vale? ¿te escuchas? ¿papá? sí 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 me presentas tú y empezamos ¿vale? vale bueno Carlos bueno Carlos pues ahora te dejo en manos de el travieso de de mi historia que es Dapakus y le va a dar unas preguntas un poco diferentes a las así oficinas muy bien muy bien hola Carlos ¿qué tal? mira yo te quería preguntar porque habéis hablado un montón ¿no? del uso de la historia para quien va dirigida ¿no? y todo esto yo quería retrotraerme un poco a la actualidad ¿no? a la realidad de la mayoría social y quería hacerte la siguiente pregunta para ese joven que es precario que trabaja de repartidor o en un trabajo temporal con bastante pocas garantías su vida se resume de casa al trabajo y de trabajo a casa y que el entretenimiento que consume muchas veces está digamos protagonizado por unos influencers todos son así pero algunos que son como ídolos de barro que en sus discos son muchas veces no hablan ni se preocupan por la realidad material de ese joven este mismo joven dice pero yo a mí la historia me aburre son fechas son generales son personajes ¿por qué me tendría que interesar a mí la historia? bien yo respondería que te va a interesar la historia si quieres cambiar el presente que vivimos es decir que para cambiar las cosas hay que saber historia y además hay que leer historia porque es porque es como te animarás a cambiar la historia y es cuando te darás cuenta de que se puede cambiar la historia porque está cambiando continuamente y las cosas no tienen que quedar así como están para siempre claro me refiero a una historia que no es la historia tradicional positivista de las grandes figuras las grandes batallas los grandes acontecimientos en fin obviamente eso es tener mala suerte porque le tocó un profesor en un instituto malo porque la mayoría de los profesores de instituto sinceramente no explican la historia así tampoco pueden hacerlo porque los programas no se lo permiten una historia tan elitista tan eso y mira te voy a decir otra cosa yo aparte de medieval e historiografía también trabajo sobre la historia inmediata y por ejemplo he estado trabajando sobre el movimiento de los indignados desde que nació mi primera conferencia la di el año 2011 y entonces he ido siguiendo eso con conferencias académicas escritos etc y un defecto que tenía el movimiento de los indignados que tuvo es que no tenía en cuenta la historia por eso nos chocaba cosas que decían sobre la transición por ejemplo o cosas que decían yo que sé sobre sobre no nos representan y tal tumba o sea olvidando porque en el fondo es el mismo tema de la transición que las instituciones que nos hemos dado han tenido un costo humano importante nos ha costado mucho llegar a este régimen democrático que hoy tenemos un desconocimiento histórico que si si es así para nuestra historia hace unas décadas no digamos cuando se trata de una historia muy anterior eso en parte en el 15M fue compensado cuando se creó Podemos porque el grupo de profesores de la comprutense que estuvieron en la formación de Podemos a pesar de ser que no eran historiadores bueno hay un historiador como Domenech etcétera pero no eran historiadores los de Madrid concretamente sino politólogos pero si saben historia porque en ciencia política se estudia historia y luego por ejemplo Pablo Iglesias la sabe o rejó cualquiera de sus sabe historia y un poco enmendaron todo ese desierto de conocimiento que tenía el 15M que en aquel momento nos pareció una cosa menor ante lo maravilloso que era esa generación queriendo hacer su propia historia entonces si quieres hacer tu propia historia tienes que conocer la historia yo no soy de los que dicen que ahora que son los más jóvenes son más pasivos eso se decía de los mismos se revelaron en el año 11 se decía y puedo decirte que como investigador del movimiento indignado que en este momento está eso va por países y zonas geopolíticas empezó en el norte de África pasó a Europa y a Estados Unidos y un poco murió ahí aunque tuvo murió entre Europa y Estados Unidos Unidos eso en los años 10 sin embargo en los años 20 revive en Chile revive en Perú revive en Colombia y en todos los sitios con resultados con resultados aquí es muy evidente porque era imprevisto que un partido surgido de un movimiento social como Podemos pudiera estar llegara no solo al parlamento sino hasta el propio gobierno pero en otros sitios yo en Portugal que por cercanía lo sigo también un movimiento fue fortísimo y explica los gobiernos de izquierda que ha habido desde los años últimos sin duda alguna entonces se pueden cambiar las cosas pero para cambiar las cosas hay que para saber a dónde queremos ir hay que saber de dónde venimos etcétera un buen profesor ¿entiendes? o sea generalmente los buenos profesores en secundaria generan vocaciones nos decía una entrevistada en relación a esto que dices Rosaliarte nos dijo que la historia no es que sea aburrida es que a veces algunos la enseñan mal no la enseñan pero muchas veces por falta de compromiso del propio profesor con la disciplina que está explicando ¿entiendes? porque si tú quieres a la historia evidentemente no haces una historia de reyes y de batallas aparte de que es un retraso metodológico brutal por lo tanto como eso quiere decirte que estudiar la historia ya no digo ir a la universidad y hacer una carrera de historia no, no digo conocer la historia como ciudadano cuando tienes muchos problemas es cuando te puede ser más útil porque entonces conoces el secreto y el secreto es que la historia se puede cambiar pero para eso hay que conocerla y no dar patadas de ciego no dar palos de ciego hay que saber dónde se da y por qué se da y parece que hay que saber dónde vienen las cosas no demasiado porque una parte de audacia tiene que haber en todo movimiento social porque si no las cosas quedarían como están pero hay que combinar esa audacia con el conocimiento de la historia y tenemos aquí una rica historia escrita y toda una pléyade de profesores que pertenecen a mi generación ahora ya jubilados una mayoría pero que han hecho un muy buen trabajo y ellos son los que nos han enviado los profesores de secundaria los alumnos que tenemos tuvimos que tenemos todavía en la facultad de geografía e historia La siguiente pregunta es para aquellos estudiantes que acaben la selectividad y estén a punto de decidir en qué se intentan mandricular y estén dudando si hacer historia o no ¿qué decirían estos estudiantes? Bueno el estudiante de hoy tiene tanta perspectiva de futuro como como los que fueron indignados en el año 2011 o sea que tienen los mismos motivos que hablábamos de los precarios y ellos lo saben por lo tanto en ese sentido pues entran en la universidad porque saben que teniendo un título universitario van a encontrar más facilidades pero que las cosas en general para las generaciones milenian siguen estando duras por lo tanto lo que dije en relación a los precarios vale para esto pero además yo quería añadir algo bueno primero el gusto personal en general hay que hacer estudiar lo que a uno le gusta son cuatro años muy importantes en la vida de uno y yo a los amigos que tienen jóvenes que están viendo qué carrera quieren hacer y tal tú diles que hagan lo que les guste es muy importante porque está el tema de las salidas el tema de las salidas está más que demostrado que está equilibrado o sea tú piensas que a lo mejor si haciendo económicas derecho ingeniería etcétera vas a tener más salidas sí pero van también hay muchos más alumnos en esas carreras y por lo tanto la situación tiende a equilibrarse por la ley de vasos comunicante y las posibilidades y las dificultades que puedas tener las vas a tener en todo tipo en cualquiera carrera que elijas para estudiar aparte que tú puedes como hace en el mundo anglosajón y aquí no sé por qué no tenemos esa costumbre estudiar una carrera de letras y después trabajar en una industria o lo que sea hacer un máster mil cosas donde allí incluso está valorado el tener una licenciatura incluso más que una licenciatura de letras y dedicarse a otras tareas más técnicas o más económicas el tema no es el tema de la salida el tema es lo que te guste hacer y con lo que te sientas a gusto porque si no tener que estudiar desganadamente yo me he encontrado a veces alumnos presionados por sus padres para que hicieran una carrera entre comillas con salidas y que después no pasan de primer año se cambian de carrera a los dos o tres años después no que cada que el alumno elija la carrera que le guste e historia tiene la ventaja que te ayuda a saber quién eres tú y cuál es tu propia identidad social tu propia identidad nacional saber de dónde vienes dónde estás a dónde vamos es un conocimiento privilegio privilegiado de la realidad que vivimos y el privilegio de la historia está en que te explica esa realidad en su dinámica es decir en cómo ha cambiado y cómo cambia mañana justamente la transición de esta transición del siglo XX al siglo XXI este turbulento siglo XXI nos sorprende con los giros impresionantes con que nos encontramos o sea tú sabes que doblas la esquina y no sabes que te vas a encontrar después lo último fue la pandemia o en Estados Unidos que no es el centro de aquel imperio que fue ya no hay eso pero pero es un país importante y pasamos de un Trump ultramontano ultraderechista y con todos los defectos que puedas encontrarle desde el punto de vista de los valores cívicos y ahora pasamos a un Biden que está aplicando muchos programas de la izquierda y dejando en evidencia a la Comisión Europea y a la Socialdemocracia Europea por ejemplo en el tema de la reforma fiscal que aquí en España todavía ni siquiera en el gobierno de la coalición está claramente aceptado etcétera y sin embargo Biden acaba de conseguir que en el G7 que el 15% vaya para para una tasa del 15% a las multinacionales y parece ser que el G20 va en la misma dirección hombre por favor el 15% eso era la reivindicación del movimiento altermundista primero que se llamó antiglobalización altermundista asumida también por el movimiento de los indignados sobre todo en Estados Unidos cuando decía el 1% gobierna el mundo etcétera entonces eso es la reforma fiscal progresiva que un sector del gobierno no quiere en España por favor las cosas cambian o no cambian claro que cambian y que es lo que nos da es el sentido del cambio la intuición del cambio el conocimiento de la historia todo puede ser diferente en el futuro porque todo ha ido cambiando a veces muy rápido y a veces lentamente a lo largo de la historia por lo tanto es acceder a un conocimiento privilegiado claro siempre y cuando hagas una historia o estudies una historia o te enseñan otra historia o leas una historia donde no solo entran cuatro figuras de las élites sino entran la mayoría de la sociedad y no solo se hable de economía sino y de política sino que se hable también de mentalidades y de los problemas de la gente en las diferentes épocas históricas eso oportunadamente lo estamos reivindicando porque algunos lo quieren olvidar pero ya lo aprendimos con la escuela de análisis y la historiografía marxista del siglo pasado por lo tanto sí sí que es sí que es bonito hacer historia porque te permite moverte por este mundo decía antes donde no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos ni siquiera a dónde nos quieren llevar porque los que normalmente controlan el mundo tampoco ahora lo están controlando demasiado porque no pueden claro y muy interesante todo esto que dices y ahora si te parece pasamos a una sección de la entrevista un poquito más dinámica en la que yo te voy lanzando conceptos y tú brevemente me dices qué te parece ¿vale? adelante un poco más distendido pero creo que estará bien primer concepto el positivismo el positivismo es la cosificación de la historia segundo concepto el fin de la historia fue el mayor fallo filosófico que se dio en este siglo y en el siglo pasado vale tercer concepto la base material de la nación la base material de la nación es convencernos que las naciones no han caído del cielo sino que las hemos construido desde la sociedad desde abajo bien siguiente concepto la escuela de los anales la escuela de los anales fue la corriente historiográfica más renovadora del siglo XX cercana al marxismo y sumamente brillante en sus conclusiones duró lo que duró pero fue mucho entre 1929 y el año 1989 por lo tanto 60 años que para una escuela en este caso de pensamiento historiográfico es mucho tiempo vale y último concepto si la historia total la historia total es un congreso un concepto idealista bien intencionado por parte del marxismo y de la escuela de anales pero que fracasó estrepitosamente nosotros hoy nos planteamos más bien hacer modestamente aproximaciones globales porque como es sabido no se puede saber todo de todo muy bien y ahora si te parece pasamos al minuto de oro al minuto final el que te damos libertad para que en un par de minutos nos expliques así una pregunta fácil que es para que sirve la historia en la vida real y Mark Bloch decía que la historia sirve para vivir mejor José Fontana decía que la historia debe servir para avanzar hacia el socialismo yo me colocaría entre ambos diría que la historia debe servir en este confuso y peligroso pero también esperanzador siglo XXI para ayudar a los ciudadanos a discernir entre los buenos y los malos futuros que nos esperan porque puede suceder lo peor y puede suceder lo mejor y la historia debe ayudarnos a hacer esta perspectiva basada en los análisis históricos donde se incluya también los análisis del presente desde el punto de vista de la historia evitar los peores futuros y conseguir los mejores futuros para la sociedad global y cuando hablo de la sociedad global hablo de la sociedad mundial no vaya a ser que pase como lo que está sucediendo con la vacunación donde los países de lo que antes llamábamos primer mundo estamos más de la mitad de la población vacunada y los países de África de Asia y de América Latina tendrán que esperar todavía tres o cuatro años más para llegar a ese grado de vacunación mucho por hacer y la historia nos tiene que ayudar para construir ese mundo feliz para todos vale muy bien ahora hacemos la última parte que es la parte que creo que te he dicho de una obra para que alguien que no es de nuestro mundo se acerque a nuestro mundo si bien yo dudo entre dos ah bueno dudo entre dos te lo dejo de decir te lo dejo de decir dudo entre dos obras yo decía que que vivimos de las rentas que dejaron las vanguardias historiográficas del siglo XX que también tenemos que afrontar autocríticamente pero han dicho cosas interesantes y yo recomendaría introducción a la historia de Marblock por el lado de Anales y que es la historia de EHK por el lado marxista son dos obras pequeñas pensadas para la divulgación y los problemas que tratan son eternos para el para el oficio de la de de historiador y básicos además para a la hora de plantearse ser historiador empezar por las mejores referencias de nuestro pasado historiográfico cercano perfecto pues ya está la entrevista a partir de aquí no quisiera hablar pero esto ya era para grabar ¿no? oye que claro sí gracias gracias gracias